Hola, muy buenas, soy Alonso y hoy os traigo el primer vídeo sobre truquitos para MacroExtremo. Quiero empezar a hacer unos vídeos muy cortitos y muy concisos y claros sobre trucos que yo empleo para MacroExtremo. Y hoy os voy a traer un pequeño truquito para que veáis como hago yo las fotografías con el fondo completamente negro. ¿Habéis probado hacer alguna vez una fotografía con el fondo negro y habéis visto que se os ha colado un poquito de luz transformándose en negros un poquito más grises o un poquito más claro de lo que queréis? Pues os voy a enseñar un truquito muy fácil para que esos negros queden completamente negros. Y aunque sabéis que luego se puede retocar un poquito en Photoshop, con este método es casi innecesario tener que retocar por Photoshop. Yo lo que empleo es algo tan sencillo como esto. Está hecho básicamente con cartulina y la parte blanca es un folio que no hace falta ni siquiera que lo pongáis vosotros para en algún caso utilizarlo como una caja de luz, pero no es necesario. Y aquí podéis ver cómo se coloca justo detrás del insecto. La parte del fondo es completamente negra y al colocarse en esa posición la luz no es capaz de entrar al fondo quedándose completamente negro. Un truco fácil, sencillo y super económico. Y el fondo te quedará más negro, con grillo. ¿Por qué habéis censurado? Y como os he dicho me gustaría empezar a hacer unos vídeos de muy corta duración explicando estos pequeños truquitos que yo empleo en el macro extremo y que seguro os van a venir de perlas si queréis iniciar con él. Os dejo por aquí los links a las distintas redes sociales para que vosotros me digáis o utilicéis este tipo de truquito y me digáis que os ha parecido o qué resultados habéis obtenido con él. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribíos y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.